Fuimos convocados por Sandra y Sam, del CUEC, para realizar un mural y la actividad mural para el Día del Niño. Así que, bueno, el tema un poco fue la naturaleza y tomar algunos elementos para que puedan acompañar esta infancia y el cuidado del medio ambiente. En cuanto a la realización del mural, ¿comenzó hoy, domingo, a llevarse a cabo y en el mismo día se terminó? Sí, sí. Arrancamos más o menos 10 de la mañana y hace un par de horitas lo terminamos. No, menos, una horita. Así que, no sé, hicimos un breve intervalo para comer un asado exquisito que nos convidó acá la gente del CUEC. Y, bueno, nada, fue lindo, intenso, lo disfrutamos muchísimo. Es un día increíble y con ver a los chicos acá que se acercan, que lo ven, que se divierten. La verdad que ha sido un domingo muy lindo, muy feliz y, bueno, festejando la niñez. En cuanto al trabajo en el mural en sí, bueno, cuando empezaron a llegar los más pequeños, imagino que también se han quedado asombrados por los colores, el dibujo, han querido participar mirando de esta obra de arte. Sí, muy contento. Siempre con boca, el color, la forma, las imágenes. Bueno, y también poder ampliar un poco el tema de combinar los colores y las formas. ¿Eso fue elección propiamente de ustedes como artistas, tanto los colores como el dibujo? Sí, 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 fue nuestra decisión.